Concluyó la vacunación de COVID-19 en Puebla. Aquí la información. El secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez, informó que se han aplicado 110.000 de 170.000 vacunas Abdala que envió la Federación. Sin embargo, este viernes 19 de mayo concluirá la jornada de inoculación. El encargado de la salud en Puebla espera que los lineamientos de la Federación y la Organización Mundial de la Salud para definir si ampliarán las jornadas de vacunación o si ésta será dos veces por año, tras los estudios que realicen por la efectividad de las terceras y cuartas dosis. Agregó que todas las personas de 18 a 59 años, en caso de tener alguna comorbilidad, podrán aplicarse el tercer o cuarto refuerzo de las vacunas Abdala contra el COVID-19. Sin embargo, aclaró que fueron destinadas para las personas de mayores de 65 años. Es importante mencionar que la caducida de las vacunas Abdala de origen cubano será en el mes de agosto.